Hacemos Sí, vamos a ir por la escalera ahora, ¿no? Vamos a la zona secundaria Cuidado Vamos por la escalera por donde estábamos Vamos por debajo No, no, escalera, escalera ahí por donde estábamos Es que por escalera nos pueden pegar desde arriba, ¿vale? ¡Vamos! Están aquí, a la derecha Están arriba Por abajo ¿Abajo, Ale? Sí, abajo, que ahora lo he dicho Vamos para arriba A arriba de las balas Son dos, nada más Abajo Vamos para arriba Hay gente, eh Hay gente arriba, creo Se están matando abajo Cuidado que pueden coger la tirolina esta Aquí hay una tirolina No, no, no No, están dando de arriba, de arriba Se tira Hay dos abajo Otro más Otro más a la derecha, a la derecha a la derecha Camar... they're kingdom Están ahí Están agachados ahí Ahí te sabes, te sabes ¡El otro a la izquierda! El otro a la izquierda Ahora, a tu izquierda, a tu izquierda Ahí Ahí, vamos Buenísimo Buenísimo